¿Qué resulta del decreto que se ha publicado donde se declara de interés social y orden público el fertilizante? Pues resulta que se afianza el programa y que queremos que, si para los productores se da maíz y frijol, queremos que se amplíe para los otros productos en el temporalero. Lo mismo se da en riego.